Si vienen a por mi, diles que vengan ya que no tengo nada que ocultar Ocupo mi lugar, yo solo soy un pecador cualquiera Si vienen a por mi, diles que vengan ya que no tengo nada que ocultar Ocupo mi lugar, yo solo soy un pecador cualquiera Porque lo quiero y peña, quiero que vengáis un poquito más pa'lante Un poquito más si puede ser Pusen otro pecador, no olvides lo que pasa ahí G 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 Bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿Esa pelea de Mufi Club lo pasa bien o qué? ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Dejo que te cuente lo que opino. Si solo vienes a jugar, vete al casino. Dilo y vuelve a casa y se lo cuentas al destino. Aquí nos rapeamos por tener un camerino. Vete a una de hip hop que me rodea. No se crea con llevar y certificar la correa con el tora. Que queda guapa en la portada, pero nada te presenta porque solo es una moda. Y aquí seguimos a lo nuestro. Con afecto en la escena por maestro. Unos cuantos años ya de rap sin dinero. Me escribo cuando salgo del trabajo lo primero. Cuantas veces en una o no de mi sino del medio. Sin baño para de esa cota en serio. Cada frase, cada verso que yo escribo me lo creo. Pero que me contigo con lo que consigo. I drive around with everywhere it is. Careful, cut your mind, just flash this shit. Careful, cut your mind, run your mind, just shi. Careful, cut your mind, run your mind, shi. Pero no conoce, pasa horas en su cuarto. Pegando botes, cree que suena hardcore. Si en la puta vida pisó bruto el arco. Resumiendo no podría ser distinto. Alguno presumiendo, contando pareciendo de distinto. Necesario en este arte. La calle imparte clases magistrales en el parque. Rapicheo, menudeo, colegueo. No, no defante ser tu mismo. Será tu mejor trofeo. Ese es el mejor trofeo, tío. One, two, three, to the four. I drive and rap under the influence of this shit. Careful, cut your mind, just crash this shit. Careful, cut your mind, just crash this shit. Careful, cut your mind, careful, cut your mind, yo. En conclusión, debo ser un cascarrabias. Un romántico escultor de las palabras. Poeta condenado a desencanto. Si no me gusta el mandatín, me gusta el cuantramato. He creado mi particular misión. Muchos quieren ver conmigo en el impacto de ilusión. No son habilidades, lo que quieren son. Delirios de grafeta y confusión. Yo solo me limito a la misión del rap. Me salgo del guión, poseo versatilidad. Cuestión de edad, cuestión de lealtad. De repente suena mi paleta a todos los demás. Sé quién soy, yo te voy, cada paso que doy. Mi montón, el corazón, kawaii, como John Boy. Zaragoza se mantiene real. Hablar de mi ciudad es como hablar de Detroit. Bienvenidos al sonido de mi mundo clásico. Formado de madera y no de plástico. Yo saboreo, yo más chico. Mar Miguel Samanderin, desde que era chico. La música negra me dio mi alma. El maestro Camarón introdujo las palmas. Que si oh, buenos argumentos. Tientos de motivos para no perder el tiempo. Rap solo forma de vida. Poeta con su ropa deportiva. No se priva. Recuerdo mis primeras tabatillas. Están aquí. De nada más se acaban la cara. La manqui. Que si no él fue leyenda en el basket. Dime quién era el rey de la NBA. Que no quedó como Cassius Clay. Que tuvo las pelonas como Starface. Me llevo X-Men. He escuchado el movimiento. La actividad de Chopin. Con su piano, Petron. Me siento bien. Hay música que siempre tiene sitio. Cintas de vídeo. Esto es el sitio. Respecto máximo para los que dejaron. Un pequeño regalo de inspiración en el pasado. Para todos aquellos que nos dejaron. Que homenaje más sincero. Porque se lo han ganado. Y ya no queda nada clásico, me dijo. Distrito máximo es un filme para viejos. Ay, matúate delante del espejo. Hermano, retírate. No molas nada. Es un consejo. Lo que no sabes que lo bueno sabes siempre. Mucho mejor con 31 que con 20. Buena música en formato de acetato. La trilogía del padrino. El sindicato. Aquella pieza cinta de los Fabri Henry. La desaparecida dinastía de los Kennedy. El primer astronauta que pisó la luna. Mirar a los americanos era Joe de Truman. Así crecí entre grandes producciones. Las aventuras de un joven indianajones. Me beaba de risa con Pat Spencer. Me cagaba teniendo por viernes 13. Aquel concierto de gusto. Pidiendo pan desnudo. De trippi ligando con un adulto. El fenómeno de Elvis y los Beatles. El planeta conquistado por sus leaders. Todas ellas son imágenes que guardo. Todas ellas se acertaron con su vago. Atrapado en este paladar jurásico. Lo tuyo es ave a humo. Yo consumo clásicos. Ging. Yo consumo clásicos. Ging. Yo consumo clásicos. Ging. 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 Porque pudiste a la policía y no pudiste a mí primero Ok, ok, para los ciudadanos, decir en el psiquiátrico Ahí es donde los panos se han llevado La verdadera razón por la que me han traído a ti es porque quieren que se han subido Yo, querré salir por patas de aquí Yo, 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 yo No puedo estar en un hospital técnico Me paso por los huevos a todos los médicos A todas horas con sus cápsulas de mierda Me provocan náuseas, últeras y piedras Me han ingresado, me tienen todo el día colonado Con su mierda de medicación cao Echando espuma por la boda, atao, atrapao Entre mentes locas y un doctor peshao Se acerca la vieja chocha con la puta merca Voy a comerme sin jodida tocha de un mocao ¿Qué eres loco? Aquí tienes un poco Se me soltó la tuerca de un tornillo vieja puerta Me tratan como si fuese un esquizotrénico Me hice un distraje, me movía copando el higiénico No consiguen un diagnóstico fiable Mi código genético parece indestimable Es tarde pa' escuchar ramentos Es tarde pa' saber por qué no llega aquí un momento Es tarde pa' vestirse de moda O irse de compras O ponerse un piercing en la Hace frío en un cuarto oscuro Hay sonidos de otros cocos A tu alrededor haciendo murmullos Y eso te da escalofrío Te despiertas empapado de sudor Escuchando gritos El honor a medicamentos es impenetrable Hay un día a tu lado que siempre dice No tengo padres Quieres salir de ahí como sea Pero te atan más fuerte a la cama Contra más te revelas La comida que te da es un asco Te entra hambre entre horas Y solo te dejan fumar tabaco Y piensas, estabas loco antes de ingresar Pero aquí dentro el infierno real Bienvenidos a todos al hospital El juego del rap a veces sale mal Perdiste la salud mental Pruebas malas, compañías Intentando triunfar Son puertos de hospital Abordo a Zau en una sala de castigo Me rindo a los delirios de suicidio colectivo Entre paredes blancas Muros agonchados Los ojos son trojados Los párpados mojados He comenzado a vomitar Echar la coda La bilis se confunde con el pando de mis bodas El pelo se me gala La mente se me nula Veo gente señalándome Y de mí se burlan Es que ya llevo 20 días sin dormir Se me olvida sonreír Caminado conducir Porque ya llevo varias horas sin pensar No recuerdo lo que resta mi carnet de identidad La verdad de todo esto es La soledad es una cárcel con barrotes que no ves Que no deseo que nadie tenga mi suerte Pues resulta duro enamorarse de la muerte Tu compañero tuyo se suicida Las peleas son frecuentes Y los médicos te dan pánicas Físicas y mentales Siempre sueles estar alerta Porque lo siguiente que llega nunca lo sabes Estás buscando culpables Los médicos solo quieren sus pueblos miserables No les importa nada Te tratan como una cochina Sin pañales Antes soñabas con fortunas, vicios y lujosas amistades Existe un complot entre más hospitales nacionales Están pensando en cómo eliminar cuerpos sin identificar cadáveres Mientras te revisan el aleti y el árabe Te das cuenta de que hay un cuarto en el que entra pella Que no nunca sale Te metes dentro y dices mierda Hubiera preferido la caja antes de la zona psiquiátrica De los hospitales Ah, yeah, ah Ok No son las paranoias de los hospitales Yeah, yeah, yeah Hey Uh Bienvenidos a todos al hospital Recuerdo que el rap A veces sale mal Perdiste la salud mental Luego las malas compañías Y de tanto sin paz Encuentros de hospital Encuentros de hospital Solo puede quedar uno No sé por qué Pero es verdad que mucha gente se juntó por interés Busco a través del océano del universo La paz que no me dio la creación del universo Callar vacías con las bocas es mi rego En negro mi color me llaman cuervo Con ser contacto mi secreto Cuando pacto de respeto con mi gente por decreto Dice que prima no callan ni ser discreto Y que juzguen el aspecto Son impuestos indirectos Pero no paso tu arreglado de tu secta Mi rey de tu destino con viciosos no conectan Perfecta combustión La combinación Del trabajo de tesón Ha quitado compasión La condición De decirse vive así Compartiendo el corazón Como el tíbulo más Sexy Sexy como culo con levis o rubias heavy Si mano fluye como la pelvis de 3000 He visto el miedo que brotaba Bajo la mirada esclava Porque sabe que su cosa no ha formada Ahora caes de lo alto de mi cúpula El pozo de mi trampa de cobras y de tarántulas Mi trampa de tarántulas Ahora caes en mi trampa de tarántulas Mi trampa de tarántulas Ahora caes Yo salgo del polígono Apago mi teléfono Me cuevo del micrófono Afónico Pretórico Mi grupo es un proyecto arquitectónico De trampa en pirámides De corte paraónico Te quedarás con el sonido hipnótico Con este sonido narcótico El código es poético No hay pulsos metafóricos Le vas a dar el código De respetar al próximo Así que tío no me cuentes más historias La única victoria válida es la trayectoria El rap es un viaje a las entrañas Sino una panahoria Para tontos que se engañan Me sobran tus patrañas Estúpidas atañas De chico malo viviendo en España En el deporte yo es muy lente Que te bañas Es un town inspiradas Cuando caen Caes en mi trampa de tarántulas Y cobras Si te respiras cobras Aquí la mierda sobra Así que cuida tus cambiobras Obras de cualquier manera Para estar de moda Toda la fuerza que usa El rap no vale Con la boca recta De micro No somos inmortales Allá muy malo Yo si creo en esto Y tú, no? No, 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 no. Por ella, veo tus piernas, largas y infinitas Un desierto de canincias Imagino de mis bueyas Tengo a mi limpazo Pierdo tus pasos entre la gente La cosa esta caliente El miedo esta presente Como el aceler, pianista Llegándose lenta con marchadas que os afecta la pista Ninguna idea, agarro una guapa a la pierna Es que me fibra tu fibra, quiero escasearte mi fibra 85 sobre metros, melena, larga, morena A la carga de tus huesos, te molas tanto Que tus besos son el canto, no es por eso Te mando a los santos, a los muertos Dios es que dibuza nuestros cuerpos en murmujas Abrancados como fetos, no a tu aire, te honra del aire Rojas el cielo cuando te mojas el pelo de bares Te devoras con tus tiros imposibles, te destrozas Con torsionas tu pintura como chicos, no tengo calor Quiero tenerte en mi cama, ser el caballero Que es en torno a vuestra cama, a mi favor Ver el panorama, solo veo caras feas Que mudeas y me escamas, prometo Respeto sexo, veneno del bueno Dame cobijo en tu seno, loco de cuerdo Moreno, subí tu cuesta, tu fiesta no muerto Soy el amante del centro para los restos Mi perdo es que quisiera chapar en tu pecho Mi cara loco por vuestra pechera Fuera de mí, sobremanera Soy un insecto posado en sus formas Paso de normas, termino vivo Clavando mi sornada, a ti me acerco Camar de gracioso, un borracho más piojo Con los ojos todos rojos Con arrojo me demuestro tan valiente Tú me gusta, tienes monos en la frente De repente al oído te susurro algo freo Sexo, deporte, recreo Embragarnos de pasión y de maduros rituales Lo más puro de los cuerpos, el mejor de nuestros males Sonríes, no te imaginas que el tipo va simple Llebre de amor y ternura, sexo, pasión y locura Dubitativa, dura y atractiva Buscas la buena salida, denegación de la activa Aquí me tienes, tengo mis genes Tienes alborotados por quienes eran los seres amados Cojo tu mano, si quieres te vienes al lago Soy un romántico mago Hago poemas con barro y me sobra fuego Luego te vengas y luego picas borracho Y si llego nada me corta mi sexo Por todo eso, pasa una noche conmigo Soy el abrigo más fino, soy el testigo divino El amigo, amante creciente, lunado Tú mi planeta sexado, yo te protejo el espacio Las estrellas despacio te guían Aniadas mías, somos de noche y visión del día ¡Suscríbete al canal!